Estamos grabando, ¿verdad? Diles que no quiero hacerlo ahora, estoy cansado, es imposible que no cuenten con que vaya, que no se hagan ilusiones, que yo sigo decidido porque no, no voy a hacer. Si quieren buscarme, yo se lo repetiré, no pienso regresar, jamás, es poco tiempo. Diles que estoy harto de escuchar estupideces, de que algunos crean siempre, que conocen lo que pienso sin hablar antes conmigo, que no insistan porque no, no voy a hacer. Si esperan gustarme más, si buscan que yo esté bien, no, no regresaré, Hoy lo haré tan solo para mí, no, si quieren gastarme, yo se lo reprocharé, No, no pienso regresar, jamás, es mucho tiempo aquí. No, diles que no quiero hacerlo ahora, estoy cansado, es imposible que no cuenten con que vaya, que no se hagan ilusiones, que yo sigo decidido porque no, no voy a hacer. No, no pienso regresar, jamás, es mucho tiempo aquí, no.